qué tal tercer y último tutorial de la serie de tres en los que conocimos las herramientas del software adobe photoshop nos resta cómo guardar para seguir editando posteriormente insertar en los softwares que vamos a utilizar para la edición de la producción de la pieza audiovisual cuando nosotros vamos a trabajar una fotografía si queremos que la fotografía se guarde sin fondo podemos hacerlo de la siguiente manera archivo exportar y exportación rápida como png aquí le colocamos el nombre mario alejandro pacheco hoyos y esta imagen se nos ha quedado guardada como archivo png si nosotros queremos esta imagen seguirla editando después o insertarla en la suite de adobe lo ideal es que nosotros le digamos guardar como y ese guardar como le vamos a decir guardar en el ordenador lo vamos a guardar con el formato de photoshop para seguirlo editando lo voy a decir guardar lo que acabé de hacer acá me va a arrojar estos resultados voy a socializar a continuación esta es la foto de mario mario alejandro pacheco hoyos sin fondo esta es la foto de mario alejandro desde el archivo photoshop que pasa lo voy a cerrar y si yo lo cierro noten lo que ha pasado doble clic en el archivo le digo que ok y me acabo de abrir la imagen tal cual la tenía para poderla trabajar con control de le di donde no era para poderla trabajar si ven está sin fondo y yo la puedo trabajar y si yo quisiera ponerle un fondo de otro color por ejemplo se me ocurriría voy a crear un fondo y se lo voy a poner ese fondo de color no sé morado se me ocurre este o azul como aparezcan sus pantallas simplemente lo desplazó y ya está la fotografía exportar y lo voy a exportar como png abuelo sin fondo así que se guarde como abuelo sin fondo como sé que la imagen me quedó sin fondo pues vamos a probarlo y donde lo probamos en el software adobe illustrator aquí está la imagen del abuelo con fondo y aquí está la imagen del abuelo sin fondo ah pero es que ese es el mismo abuelo no no eso es un abuelo que tiene fondo bueno pues vamos a arrastrar la fotografía que empezamos a trabajar originalmente que decía mesa con fondo miren lo que sucede si ven que tiene un fondo lo que acabamos de hacer es a ese fondo a esa foto quitarle el fondo como funciona adobe illustrator que puedo hacer con adobe illustrator los espero en el siguiente tutorial para que nos demos un paseo rápido por el software adobe illustrator aprendamos cómo vectorizar una imagen y como esa imagen vector izada nosotros la podemos guardar para también seguirla trabajando posteriormente en el producto final que vamos a realizar nos vemos en el siguiente tutorial